Me estoy arreglando porque hoy es mi cumpleaños y vienen mis hermanos y mis amigos de aquí de Hueco a ver qué sorpresa me traen. La virtud divina, claro que sí, claro que sí tenemos una sorpresa a nuestro hermano abrimos de este talos con el mariachi azteca que suena a las mañanitas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludar, el día en que tú no existes, nacierás todo el rey. En la pila del bautil cantará la ruid, señores, y amaneciendo y a la luz del día del día, levántate mañana, mira que ya amaneció. Bueno, pues sinceramente para nosotros es un orgullo y nos sentimos contentos, gracias a Dios, mi hermana es algo más cumpliendo mi vida. Y pues ella quiere decirles palabras, si nada, agradecer a toda la gente que está presente y también a su familia que está por allá en Toluca. Gracias a todos los que me han acompañado de este día, principalmente a mis hermanos que están aquí conmigo, en la fe, en Cristo y mis hermanos de sangre. Y mis amigos que están aquí presentes, mi familia que los quiero mucho y que Dios me lo bendiga. Gracias a mis hijas que me están viendo, saludos, mi reina, te amo, te amo, mi hija Erika, y saluda, mi hijo Roberto, los amo. Y estoy muy feliz que Dios me lo bendiga. Gracias a todos los que nos han hecho y nos hagan un aplauso. Gracias a todos los que nos han hecho y nos hagan un aplauso. Gracias por ver el video